Y... ¿Qué? ¡Pasichablería! Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de Botoncarrera con el Madrid Y vamos a continuar, seguimos aquí en nuestro mercado de traspasos Bueno, a ver, a ver, me queda traspaso entre comillas Vamos a acabar hoy, de hecho quedan dos horas Dejé esto abierto por si acaso, pero no creo que vaya a pinchar a nadie Y bueno, pues me interesaba ver y enseñaros lo que ha hecho el Eibar Porque ya sabéis que ha pagado 20 millones por Riyando Luka Modric, Lovren Y ha gastado 13.700 en Calabresi Está debilitado el Eibar, ha vendido a 3 jugadores, ha recibido dinero y tal Tiene 20 millones en beneficio, pero... Pero no sé yo si se ha reforzado lo suficiente como para hacer algo más Para ir a por algo más Bueno, y vamos a ver un poco el balance de los equipos así de la Liga Española Mira, Atlético por ejemplo tiene bastante más gasto que beneficio Que normalmente ya estáis viendo que es al revés, ¿no? Que suelen tener más beneficio que gasto los equipos El Barça también ha gastado bastante más de lo que ha recibido en ventas Getafe también ha gastado más Bueno, ahí podéis ver un poco lo que ha ocurrido ¿En este mercado de traspasos en cuanto a nuestro equipo? Pues hemos recibido casi 500 millones en total Y bueno, pues la venta más importante es... A ver, todo lo que se vio en el episodio anterior es a partir de aquí Vendimos a Benin por 50 millones Vendimos a Sterling por 113,5 A Shrach por 35 Fichamos a Chilwell para sustituir a Shrach por 50 Y también vendimos a Skriniar por 90 118 millones y medio por Paulo Dybala Eso es todo lo que nos ha dejado en este mercado de traspasos Este es nuestro once Este es nuestro once suplente Y la verdad es que nos hemos quedado con pocos reservas No suele ocurrir esto Normalmente tenemos una plantilla muy, muy amplia Porque no conseguimos sacar los jugadores Pero ya veis, a partir del 24 Bueno, a partir del 23 Cantamos los reservas Solo ahí está el 32, ¿vale? No hay mucho Y eso se agradece Y entre esos reservas Tenemos tres jugadores que no puedo vender Como solamente un Belayor Zabal y Matais Elid Tenemos a Cavani que tampoco se puede vender No se puede vender nada Y Fidalgo Que es otro que tampoco, pues, no, no, no sale No podemos hacer lo que queramos Que no va a salir Pues eso es lo que tenemos, ¿vale? Eso es lo que nos ha dejado el mercado Me gusta tener pocos reservas Me gusta eso Y con todo esto Vamos a terminar el mercado de traspasos Y nos vamos a meter en el mes de septiembre ¿Qué decir del mes de septiembre? Pues decir que vamos a recibir alguna oferta El mes de septiembre, ya sabéis que es un mes Donde se reciben bastantes ofertas Y vamos a ver Porque, claro, me he quedado con pocos reservas No sé por quién puedo recibir ofertas Sí que es cierto que hay algunos suplentes Que todavía tienen ahí la opción de salir Entonces Sí, bueno, hay jugadores Hay jugadores realmente Esto está cargando, ¿eh? Está cargando Ah, que tenemos partido el día 1, vale Buen trabajo ¿Qué hemos hecho? ¿Las camisetas? Ya hemos cumplido lo de las camisetas Y no ha empezado prácticamente la temporada Hay informes sobre el filial Vale, filial que puede ser importante Porque hemos dejado bastante espacio en plantilla Mira, tenemos aquí a Carlos Suárez 68 de media Mira, es que creo que voy a subirlo ya Creo que voy a subirlo ya Porque tiene 18 años Y los jugadores de 18 años De repente cogen y vuelan Así que, Carlos Suárez Te voy a subir al primer equipo Día 1 de septiembre Te subo al primer equipo Juan Pablo Juan Pablo también está bastante bien De potencial y de media Pero Tiene 16 años Todavía lo podemos mantener un poco ahí Y después este tipo de jugadores Que no tienen buen potencial En otro equipo Los podría intentar aprovechar Para venderlos Aquí en Madrid no Porque no se venden Así que Estos jugadores que tienen mal potencial Directamente los voy a ir sacando Los voy a ir sacando Porque no los puedo vender Y si no los puedo vender Y no tienen buen potencial ¿Para qué los quiero? ¿No? Los echo ya de aquí directamente Dejamos el filial más limpio Y ahora mismo Podemos subir 4 jugadores De los cuales Interesantes Pues Juan Pablo Si Julio Moyano Hay que ver si define ese potencial Para arriba Porque Si tiene menos 80 Tampoco me va a interesar Y lo que vamos a hacer Es aprovechar y mandar A los ojeadores Sí Vamos a mandar a los ojeadores Que no tenemos ahora mismo Ningún activo Me habéis recomendado Mandarlo a Holanda Por eso es que tenemos A la selección holandesa Y tal No sé si vamos a seguir En la selección holandesa Pero Vale Lo voy a mandar a Lo voy a mandar a Holanda No sé si vamos a seguir Vale En la selección holandesa Pero Lo mando a Holanda Y ya está He mandado 2 o 2 Porque si no Después se me llena mucho el filial Y tampoco es Tampoco es eso Tampoco es eso Porque después tenemos que estar Descartando jugadores Todo el rato El traspaso de Sánchez-Riva Cense-Ludinesa Resultados en una de las vangas Del año Hombre La verdad es que ha sido Un traspaso bastante barato Con 6 millones de valor Me costaba 5 Y es el Riyan de Ramos No sé qué me ha preguntado El Fede Valver El Instituto de Esquilinear Ya está en el Real Madrid Es Vadi Asil Sí Bueno de hecho Vadi Asil y Esquilinear Estaban juntos Al mismo tiempo Como suplentes El sustituto El sustituto Realmente es Kocha Que lo he recuperado De la sesión Lo he repescado No ha llegado a jugar Mucho con el Lille Chicos Chicos Tenemos noticia Virgil van Dijk Ha caído Virgil van Dijk 235 partidos Con nuestro equipo 5 temporadas Las 5 que llevábamos Hasta este momento Como titular Chicos Virgil van Dijk Acaba de caer Virgil van Dijk Acaba de caer Va a perder la titularidad La respuesta es Sí Cuando matáis De Lille Se recupere Era cuestión de tiempo Era cuestión de tiempo Tío No puede aguantar Indefinidamente Al máximo nivel Y ahora mismo Ya no es el mejor Ahora mismo En este momento Ya no es el mejor Ahora mismo El mejor Es Rafael Varane Y ahora mismo Está empatando En segunda posición Con Matáis Dely Y evidentemente Por cuestiones de edad Dely será titular Pero para eso Tiene que recuperarse Primero de la lesión Villarreal Real Madrid Vamos a por este partido 0-4 Con Fabián de penalti Con Kai Havertz Que empieza a marcar goles Y con un doblete De Jadon Sancho Bien Buena goleada Creo que llevamos Un 0-3 Un 3-0 Y ahora un 0-4 Ojo Ojo Al comienzo Que estamos teniendo Sigamos entrenando A nuestros jóvenes jugadores Todos ellos Con grandísimos potenciales Claro La cosa es que He recuperado a Kocha Y al final He recuperado a Kocha Para nada Porque ahora Dely que es titular Y Van Dijk Puede Ser suplente Sí La verdad es que Lo de recuperar a Kocha Pues al final No ha sido buena idea Pero claro Yo no sabía Cuando iba a bajar De Van Dijk De media Van Dijk transferible Duele, duele Pero Pero así va a ser Así va a ser Y Kocha cedible Kocha cedible Porque si no vendo a Van Dijk Pues evidentemente Kocha tendrá que Irse cedido al menos Tenemos ahora Un parón de selecciones Es clasificatorio Esto es clasificatorio No voy a negar Que estoy algo sorprendido Pero me alegro De que hayas tomado medidas Sin tener que pedirlo ya Te irá mejor En otro equipo Ville Van Dijk Una pena Nuestro capitán Uno de nuestros Capitanes Cinco temporadas aquí Las cinco que llevamos De la serie Pero Pero tiene que salir Tiene que salir Porque ya no Ya no está Ya no está Al nivel top Que necesitamos nosotros Es una pena Pero eso sí Y aquí vamos a hacer Cositas Vamos a poner a Guadou en banquillo Vale yo creo que así Estamos bien organizados Sí Vale ahí tenemos el once De nuestra selección holandesa No sé si hacer un once Suplentes Es que estos partidos Son clasificatorios O son importantes De momento creo que me voy a pasar De hacer un once Suplentes Si tenemos que quemar Un poco a los titulares Los quemamos 1-0 gol de Van Dijk En este primer partido Contra Rusia Bueno el grupo tiene República Chezca Bélgica Polonia Rusia Y Escocia Bélgica va a ser dura Y Yo creo que alguna más Nos puede dar problemas Si quieren llevar a Cocha Cedido al Manchester City Sí Sí Cocha lo siento por tenerte aquí liado Primero al Lille Después vuelves aquí Para el puesto de cuarto central Ahora parece que te vas a ir al City Después si Van Dijk sale Traspasado Tendré que recuperarlo del City Cocha Sé que igual te estoy variando un poco Pero no es mi intención No es mi intención Lo que pasa es que Bueno pues Suceden cosas Baja banda de equipo media Y cambia Cambia cosas Cambia la planificación Del equipo A ver Los suplentes Es que paso a tocarlos Paso tío Jugamos con los cintulares Contra Escocia Están bien de forma Contra Escocia Segunda jornada Hemos ganado Rusia antes Joder Joder Creo que voy a Hacer un bomba de humo Creo que voy a desaparecer De la selección holandesa Es que esto ¿Qué es tío? Empatar contra Escocia 0-0 Tío Con la selección que tenemos Es una broma Es que no sé si es una broma Tío Hay partido contra Leibar No he mirado el calendario No he mirado el calendario ¿Qué partido podríamos jugar hoy? Este de aquí de las palmas Sábado o miércoles Sábado o miércoles Realmente es la misma combinación Que el miércoles y martes Que viernes y martes Hay los mismos días de descanso En uno que otro Aquí hay los mismos días de descanso Está el partido de la Real Sociedad Pues a Leibar o a Las Palmas Podríamos jugar contra Leibar ¿No? Oh venga Vamos a jugar contra Las Palmas Jugamos contra Las Palmas Y así Voy con los suplentes contra Leibar Y le damos a Leibar La posibilidad de ganar el partido Os estoy dando la posibilidad De ganar este partido Vosotros sabéis Si lo aprovecháis o no Real Madrid y Leibar Vamos a por ello 3 a 0 Vale Pues El Leibar ha tenido Posibilidad de puntuar Porque ha sacado a los suplentes No lo ha hecho Y nuestro equipo de suplentes responde Y eso es bueno Dalot Gabriel Jesús Y Miquel Ollarzabal Tres jugadores Bueno Dos nuevos suplentes Ojo 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 Dos nuevos suplentes Y Y Miquel Ollarzabal Que llegaba con un nuevo fichaje Bueno Veis que la cámara la he cambiado Tiene franjas negras a los lados ¿Por qué? Porque realmente mi cámara es cuadrada Entonces La puedo poner así Mira La puedo poner así Y claro Así está estirada La cámara real es así Vale Muchas veces pongo la cámara en pantalla completa Para que no se vean estas franjas negras Pero Pero mi cámara es cuadrada Y Cuando pongo la La cámara en pantalla completa Me estáis viendo estirado Y ahora Pues he puesto ahí otro nuevo Que es sin estirar Porque creo que queda mejor La verdad Sin estirar Porque es más Es más real Quizá podría poner algo Para las franjas negras No sé Poner algo en fondo o algo Para que no quede tan cutre Pero vamos Que tampoco tengo pensado Ponerme la cámara en pantalla completa En estos vídeos No sé ni por qué Os estoy contando esto Eh Ya os lo cuento Ya está Tenemos partido contra el Underlet Primera jornada De la fase de grupos de la Champions Vaya el PSV Underlet No debería darnos problemas El Underlet Ni mucho menos Es el peor del grupo Es el peor del grupo Y si vamos con todo Deberíamos ganar Joder con Sánchez Rivas Vamos a ver Sánchez Rivas Vale Underlet Voy a hacer una cosa Porque Delic ¿Qué? ¿Cómo está? Delic está ya Completamente recuperado Bien Pues Matáis Delic Que es nuevo Central Titular De nuestro equipo ¿Quién va a ser El nuevo capitán? A ver Opciones hay O'Black Yo creo que O'Black Varane O'Mbappé Yo creo que son las opciones Kimmich también Voy a poner a Varane A Varane No A Mbappé ¿Mbappé o? O Varane Tío Es que Varane Voy a poner a Varane Vamos a poner a Rafael Varane Como nuevo capitán del equipo Es que un central Un central con jerarquía Con poder Con mando Varane Sí Varane va a ser nuestro nuevo capitán Pero bueno Varane también Mbappé Estará como capitán En algunos partidos Cuando falte Varane Evidentemente Te deberían dejar Hacer una lista De capitanes Te debería dejar El juego Hacer una lista De capitanes Y no tener Un capitán solo Sino una lista De capitanes Y oye Falta este partido Oye pues El segundo capitán Serías capitán En ese partido Creo que lo entendéis Eso está en el Football Manager Por ejemplo Y la verdad es que es bastante útil Bueno Aquí lo vemos Fabián ha marcado un gol Mbappé ha hecho un hat-trick Para debutar en la Champions Por todo lo alto Y aunque no sea con la capitanía Pero bueno Ahí ha estado Ahí ha estado Kilian Mbappé Bien Tenemos partidos De la Athletic Club Kocha ha sido cedido A ver Kocha ha sido cedido Al Manchester City ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Pues que si vendo a Bandai Kocha no se va a ir Si vendo a Bandai Kocha no se va a ir Pero si no vendo a Bandai Pues ya está Kocha se va Tenemos esa sesión Ahí cerrada Y listo Bien Aquí hay que quitar Alguien del banquillo Vamos a quitar Por ejemplo Por ejemplo A Miquel Ollazal Sí No se va a ir a Bandai Hacemos esto por aquí Y Bandai Que lo metemos en el once Quitamos a Kocha Vale Todo listo Todo listo Todo preparado Vámonos Al siguiente partido Al siguiente partido Contra la Athletic Club Seguimos en la liga En la liga donde hemos Goleado en todas las jornadas De hecho Es que hemos goleado En todos los partidos En ese momento Hemos marcado Tres al Atlético Y al Girona Cuatro al Villarreal Y otros cuatro al Anderlecht ¿Cuánto se va a llevar Para el Atleti? Pues entre el tres y cuatro ¿No? ¿Tienes equipo suficiente Para seguir el ritmo? Pues a ver Tenemos el mejor equipo del juego Así que creo que sí Tenemos el mejor once Y la mejor plantilla del juego Diría Yo diría que sí Porque los suplentes Es verdad que los suplentes Han pegado un bajón de nivel Porque han entrado Lobren y González Araujo Que ahora mismo No sonido el top Pero lo serán Lo serán Y ahí lo disfrutaremos Aletid y Real Madrid Vamos a por el partido En San Mames Y otra goleada más Encajamos el primer gol De la temporada Lo marca Alecue Pero es que para nosotros Hemos marcado cinco Matais de Ligt Que marca gol Siendo ya titular en el equipo Marca Sancho Marca Joao Félix Y otro doblete En este caso de Kylian Mbappé ¿Cómo están los goleadores? Pues a Mbappé lleva ya cuatro Sancho lleva otros cuatro Y yo Félix no lo veo Pero creo que lleva tres Diría que lleva tres Estamos bien tío Estamos muy bien Me está gustando este Comienzo de temporada Goleamos, goleamos, goleamos Y todos contentos Oye, claro Y goleamos incluso con los suplentes No he contado antes El partido de Leibar También hemos ganado tres a cero a Leibar Y con los suplentes Ha sido ese Ese partido Andai que quiere jugar Vamos a ver Andai Que te has caído tío Que te has caído Que yo te respeto mucho Ha sido muy importante En estas cinco temporadas Pero que te has caído tío Que te has caído Y tienes que aceptarlo No queda otra Virgil No queda otra Virgil crack Partido contra La Unión Deportiva de Las Palmas Y partido que voy a jugar En el día de hoy Hostia, no conocía yo Esta equipación roja de Las Palmas Me gusta tío Me gusta Me gusta esta equipación de Las Palmas Tío No la conocía Vale Cambios para este partido Pues No va a jugar Bandai Porque no tiene ningún sentido Que juegue Bandai Pues un jugador Que quiero sacar ya Del equipo Y otro que no tiene sentido Que juegue Gabri Jesús Vamos a poner A González Araujo Voy a meter a Gocier En banda Vamos a adelantar La Fede Valverde Vamos a jugar con Coch En el medio centro defensivo Y vamos a poner a Sánchez Rivas ¿Por qué quito a Gabriel Jesús? Porque al final Gabriel Jesús Es otro jugador que no me interesa Que tengo transferible Que quiero sacar del equipo Cuanto antes Por eso quito a Gabriel Jesús De Van Dijk Y le voy a dar oportunidades A los jóvenes jugadores Que sí me interesan Vale, aunque tengamos que jugar Con Coch en el centro de campo Pero bueno Yo creo que puede cumplir ahí Tiene 67 de pase Lo he puesto por delante De Valdeasil Porque tiene más pase que Valdeasil Vale, no por otra cosa Y ya está Con esto no vamos a ir al partido Sánchez Rivas Que va a debutar Lo voy a poner como titular Y en el Bernabéu Vamos a jugar contra las Palmas Con los suplentes Y vamos a intentar Volver a golear Que es lo que nos vamos a hacer Aquí estamos En el Bernabéu Vamos a disfrutar de un gran partido Yo creo Contra la Unión Deportiva Las Palmas Juega a los suplentes Nuestro nuevo equipo suplente Donde además Hemos metido por ahí A los Riyens A los jugadores de Madrid A las leyendas de Madrid Que están aquí de nuevo A Cristiano A Sergio Ramos A Luka Modric Que vuelven a este equipo Como Riyens Con todos ellos Y con suplentes habituales Que ya conocíamos En temporadas anteriores Vamos a Tener el primer partido Que he jugado de la temporada Y oye pues Vamos a disfrutarlo ¿Dónde está la defensa de las Palmas? Pues no lo sé No lo sé Pero va a Odegar Va a Odegar Va a dar el pase Y González Araujo Que la empuja La empuja Que está ahí para empujarla Figuiente Cristiano Que bien González Araujo Con Valverde Y Fede Valverde Que va a llegar Y va a marcar Eso Pues acabo la primera parte Vamos Dos a cero de descanso Estoy haciendo un poco al equipo ¿Vale? Estamos ganando dos a cero Cómodamente Pero estoy haciendo un poco al equipo No hemos tenido muchas ocasiones Voy a intentar mejorar un poco La segunda parte Pero Son nuevos jugadores Y me tengo que adaptar a ellos No tiene la calidad Que los que teníamos antes Es una realidad Y bueno Poco a poco Entiendo que iremos mejorando con ellos Madre mía Gociér ¿Pero qué has hecho Gociér? ¿Pero qué has hecho Gociér? Por favor ¿Pero qué has hecho Gociér? Pero es que han liado Creo que han liado Hijo 3 a 0 Creo que ha llegado Chilgo en la línea de fondo El pase atrás Que lo han cortado Ya estaba ahí Mauricio Creo que se llama El leyendo de Benzema Preparado para Para liarla Para marcar el cuarto 3 a 0 Ha sido un buen partido La verdad Me tengo que seguir adaptando A estos jugadores Es una realidad Pero creo que hemos estado bien González Araujo Es bastante bueno Ser villano de Cristiano Y Ha marcado dos goles Ha dado la asistencia Federal Verde Ha sido el mejor Sin duda Y me ha gustado Me ha gustado el partido Pero es eso Bueno, son jugadores Que todavía tienen que progresar Algunos Tienen que progresar algo Un poco más Pero son buenos Son buenos jugadores En general Y me ha gustado el partido Y me tengo que adaptar Un poco A como son No me ha convencido Mucho El Reyendo de Madrid Hay que Hay que darle más Más tiempo Lo veo demasiado Demasiado alto Tío Demasiado alto El Reyendo de Madrid Bueno González Araujo Ha dado la victoria Ha jugado fenomenal Ha sido Ha sido un espectáculo Habéis conseguido Mantener la racha Me preocupa conseguir Éxitos a largo plazo Bueno, puesto la cámara abajo Antes de terminar la entrevista Bueno, da igual Tampoco ha tapado Ninguna respuesta nueva Son las de siempre Sigamos entrenando Nuestros jóvenes jugadores Sánchez Rivas Sube a 74 de media González Araujo A 78 Importante Sobre todo González Araujo Porque ahora mismo Está como suplente Lo bren también Es importante que suban Sobre todo esos dos jugadores En este momento Bien Pues tenemos Segunda jornada La fase de grupos de la Champions Será contra Mayer de Múnich Y será seguramente El último partido Del episodio de hoy Antes tendremos Informe de los sojeadores Efectivamente Ojo Luke Jansen Joder Hablábamos de que no teníamos Portero en Holanda Toma portero Que podría tener 70 de medio ahora mismo Veremos si lo tiene o no Pero podría tener Voy a fichar todos Que tengan más 80 de potencial Porque Ahora mismo hay espacio Así que no hay No hay problema En ese sentido Seguimos sacando Jugadores españoles Porque entiendo Algún día Voy a volver a la selección española No sé cuándo Pero Algún día Espero poder volver Nos hemos quedado Ya sin espacio Dios Joder Pues hay que quitar jugadores 81 15 años Fuera 82 He visto por ahí 81 49 de media Fuera Fichamos a este Y este Fuera Nos ha quedado un espacio solo Nos ha quedado solo un espacio Para jugadores Pero bueno No sé Ya iremos viendo Cómo evoluciona En el próximo mes ¿Ha habido cambios En mal relación? Dime que no Bueno Dime que sí Pero para arriba Bueno Odegaard Ya había subido antes Creo Odegaard ya había subido antes Ya antes estaba en 88 Cuando ha bajado Bandai Que había subido Odegaard ya 88 de media No sé hasta cuánto Puede llegar Odegaard Ya lo dije en su momento Tiene potencial de todo Una joven promesa Podría llegar a tener Hasta 90 de potencial Veremos Esperemos a cuánto llega En el momento ha llegado 88 Y ha subido Acaba de subir Así que No parece que la progresión Se vaya a cortar De repente Bien Bien Pues Baran se pierde el partido Por sanción Jugará Bandai Que entiendo El resto va a ser Nuestro once de gala Nuestro nuevo once de gala Con Bataiselik En el centro de la defensa Y con Bijel Bandai Nuestra pareja de centro Holandeses Pues con ello Vamos a enfrentarnos A Bayern de Múnich En este partido De Champions En el Bernabéu 2 a 0 2 a 0 Un partido bastante raro 2 a 0 Con expulsión De Joao Félix En el 19 Y lesión De Django Black En el 21 La lesión De Django Black Vamos a ver Vamos a ver de cuánto tiempo es Porque Gavilán Con 80 de media Te puede cumplir Algún partido Pero no puede ser Nuestro portero Tres meses 9 días Vale Ok Ok vale 9 días 9 días tranquilidad Pero no sé qué pasa con O'Black Que se lesiona Bastante O'Black se ha lesionado Bastante Durante todas las temporadas Quiero decir Es un jugador Que se ha lesionado Bastante Mucho más De lo que me gustaría Rekic Rekic va afuera Entra Mataiseli Y en principio No voy a hacer ningún cambio Más en la selección En principio El resto de la selección Sigue como hasta ahora Vale Bueno Es que los cambios De convocatoria De un mes para otro No cambian Realmente El cambio estaba De noviembre a marzo Que hay varios meses Y ahí sí puede haber Cambios notorios Pero de una De septiembre a octubre No va a haber cambios apenas Y de octubre a noviembre tampoco Porque aquí no Esto no es la vida real Nosotros no nos podemos guiar Por estados de forma De los jugadores Porque no sabemos En estados de forma De los jugadores Nosotros aquí Nos guiamos por la media Que tienen en el momento Y ya está Yo no me puedo traer A un jugador Que sea un poco peor Pero que esté petándolo Porque no sé Si está petándolo ¿Me entendéis? Entonces aquí Nos guiamos por valoraciones Y ya está Y lo que me estoy dando cuenta Es que yo estoy aquí Siguiendo el vídeo Como si nada Bueno ya que he hecho La red de prensa Vamos a ver el partido contra el Real Pero iba a cortar después El partido contra el Bayern Bueno cortamos ahora Después de este Y la Real Y listo El equipo titular está bien Bueno Menos Oblak Que está lesionado Sí No me dicen nada De sugerencia de capitanía Así que entiendo que Varane Pues es un buen capitán Y el juego decide poner A Walter Benítez En la portería Pues Walter Benítez Pues si con Walter Benítez Metemos 5 y no encajamos Pues metemos 5 y no encajamos 0-5 Ganamos a la Real Sociedad Varane Fabian Kilian Mbappé Y un doblete de Yadon Sancho 3 puntos más Sumamos 21 de 21 Y hay oferta por Bandai Pero eso lo veremos En el siguiente episodio Este lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!